No, no, yo te voy a explicar, yo te voy a explicar. Lo de Cintia Blacker fue una cosa inventada también, obviamente, que decía que por extorsión, cuando en realidad la estaba extorsionando, la extorsionó y después no le quiso sacar plata. ¿Por qué inventaría una mujer algo así en tu contra? ¿Me dejás hablar? ¿Me dejás hablar? Sí, por supuesto. Por favor, ¿me dejás hablar? Sí, no empecemos a repreguntar. Dejame hablar. A ver, ¿sabés quién le...? Porque Cintia Blacker estaba en cosas raras y la extorsionaba el cuñado de esta otra, de mi última ex-mujer, que también se llama Cintia, ¿se entiendes? Gonzalo, también hay una denuncia de tu hija. Por eso, pará, pará, por eso, y bueno, si la madre le llena la cabeza, ¿qué querés que haga? Pero que, bueno, yo no quiero hablar de la madre, ¿sabés por qué? Pero perdón, ¿no tenés una perimetral? ¿La justicia no te impuso? Me la acaban de poner. Te la acaban de poner. Y la anterior también había una perimetral. Sí. O sea, tenés dos perimetrales. Sí, también. Entonces la justicia cree, evidentemente, algo de lo que están diciendo las víctimas. No, no, yo te... Esperá, ¿te paso a explicar? A ver, sí. Sí. El 14 de enero del 21, el 14 de enero del 21, me saca de mi casa por violencia de género, porque ella tiene una hija de 16 años que ahora vive ahí en ese departamento, que es de mis abuelos, de mi madre, de mi hermana, a mí y de mi hermano, y ella no la pudo criar a la hija, vivía con la abuela, no la crió durante 12 años. Hace dos años llegó cuando se murió la abuela, y el día que la nena quiso invitar a un novio a dormir, me hizo una denuncia por violencia de género. Y, oh casualidad, que ayer también, antes de ayer, me pidió, yo ya le había dejado entrar a un novio, pero aparte es mayor de edad, y a mí esas cosas no me van, le dije, no, acá no entra más nadie, y, oh casualidad, que me vuelve a hacer una amenaza, ahora no por violencia de género, sino por amenazas, y, oh casualidad, que yo no le dejé entrar al novio que tiene más de 18. Te podés imaginar que a la madre no le importa ir en cana igual, ¿viste? Pero Gonzalo, sí que te hago más nerviosa. ¿Se entiende el correlato? Yo quiero que se entienda, chicos, porque si no, viste, voy a quedar como un agresivo, un loco. Lo que no se entiende es que, Gonzalo, ¿qué relación tienen sus dos mujeres? Esperá, 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 ¿me dejás que te muestre algo? Sí. ¿Me dejás que te muestre todos los pelos arrancados que tengo por esta última cintia de mi cabeza? ¿Querés que los tengo guardaditos para la prueba? Le acabo de pasar a Gonzalo todas las fotos, de todas las agresiones, todas las cagadas atrompadas que me banqué. Todos los arañados, todos los que me banqué. ¿Qué relación tienen las dos mujeres? Chicos, chicos, y que nunca hice nada por mi hijo, está claro, pero ahora sí, ahora sí voy a fondo. Ahora no me importa. ¿Vos decís que te callaste durante mucho tiempo por el tema... ¿Tendrán un buen abogado? ¿Vos te callaste por tu hijo? Perdón, no te escucho. ¿Vos te callaste? Cuando vos hablás del 2021, ¿tiene que ver con la cintia, por tu actual, fue la que te hizo la denuncia también? Sí, sí, exacto, claro. Porque tiene una hija que vino a vivir con nosotros. ¿Y cómo volviste después de eso? Porque vos te estás diciendo que ella mintió, que ella te generó una falsa denuncia. No, pero aparte... ¿Pero cómo volviste después de eso, de que te hagas una denuncia que no es cierta? Esperá... Bueno, 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 bueno. Volví porque era mi casa, pero te voy a aclarar algo más, Flor, te voy a contar algo más, que yo nunca conté cosas mías. El 4 de noviembre del año pasado, que yo iba cada tanto a ver a mi hijo, me quedaba un fin de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no. Otro fin de semana me lo llevaba a llamar con mi hijo a la casa de una amiga en Tigre, Silvina Pensotti, una divina, que me dio lugar. Me hizo una denuncia, me sacó de mi casa, metí a un tipo en mi casa, que lo conoció por Facebook, que ni lo conocía, y me terminé enterando que el tipo... Por mi hijo, hace poco, hace muy poco de esto, que el tipo le pegó a mi hijo, mi hijo terminó en el hospital con la nariz rota, y el tipo las recagaba trompadas. ¿Se entiende? Chicos, esto... ¿Y sabés por qué no hizo la denuncia? Porque si ella le hacía la denuncia al tipo que le había pegado a mi hijo, ella si quiere que la cague en la trompada, eso es un problema de ella. Pero si ella le hacía la denuncia al tipo, automáticamente a las 72 horas le hacían una exclusión de hogar y le sacaban la tenencia de mi hijo. Sabe bien la que se le viene. Mi hijo me terminó en una cámara G, es el Gianmarco. Gonzalo, perdón, pero vos estás hablando de todas tus exesposas con las que tuviste, o no sé si es exesposa, pareja, pero no estabas hablando de lo que pasó realmente y por qué a vos te ponen dos perimetrales y te terminan denunciando a las dos mujeres. Digo, no, más allá de... Vos estás diciendo que vos tenés la denuncia porque las otras hicieron tal y tal cosa. No entendemos qué hiciste vos para que te denuncien. ¿Querés entender? Yo con Cintia Blakier, mi exmujer, la única vez que me casé, la vi una vez sola en los últimos siete años. No, la denuncia era falsa. Es más, me hizo una denuncia a mí y al doctor Broitman cuando yo le quise presentar a un abogado para que la defienda porque la estaba extorsionando justo el cuñado de esta última mujer mía que nos dimos cuenta y después no lo quiso denunciar. ¿A quién terminó denunciando? A mí por extorsión y al doctor Broitman que quedó en la nada, chicos. Indaguen un poco y se van a dar cuenta. Yo porque nunca quise hablar de esto. No, 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 no. La desgracia de los primeros de la